Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora nos vamos a poner al día con lo que está pasando en la Copa de Oro con CACAF. Les comento que ya terminó la fase de grupos, también ya se han jugado los cuartos de final y ahora se van a jugar las seis finales. Pero para ponerlos al día, en el grupo A terminó México con 7 puntos, Estados Unidos 6 puntos, Argentina 4 puntos, República Dominicana 0 puntos. En el grupo B, Brasil terminó con 9 puntos, Campaña Perfecta, Colombia 6 puntos, Puerto Rico 3 puntos, Panamá 0 puntos. Y en el grupo C, Canadá con 9 puntos, Paraguay 6 puntos, Costa Rica 3 puntos, El Salvador 0 puntos. Por lo tanto, clasificaron a cuartos de final del grupo A, México y Estados Unidos. Del grupo B, Brasil y Colombia. Del grupo C, Canadá y Paraguay. Y también clasificaron los dos mejores terceros. En este caso, clasificó a Argentina porque tenía 4 puntos. Y entre Puerto Rico y Costa Rica, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, menos 2, menos 2, menos 2. ¿Qué clasificó? Por mejor, con diferencia. 4, menos 2, todo igualito. bueno vayamos a ver quién ha clasificado porque la verdad es que me ha dejado sí, terminó clasificando Costa Rica y bueno, esto ya es cuarto de final en dos tiempos extras, Canadá desrotó 1-0 a Costa Rica, Evelyn Viense el único gol del partido en el minuto 104 del partido, este partido se jugó el 2 de marzo en el clásico de Sudamérica, Brasil no tuvo problemas, 5-1 contra Argentina había empezado Victoria Yaya en el minuto 19 luego Yasmín en el 36 aumentó Vía Sanerato en el minuto 54 Gaby Dúnez en el 62 y Celeste Dos Santos descontó para Argentina en el 82 4-1 iba el partido y Vía Sanerato en el minuto 90 más 5 el definitivo 5-1 a favor de Brasil en el otro partido de cuartos de final México derrotó 3-2 a Paraguay interesante partido había empezado ganando con Jacqueline Ovale México en el minuto 31 luego Karen Luna en el minuto 49 colocaba el 2-0 así terminó el primer tiempo en el segundo tiempo Camila Barbosa en el sexto y cuarto descontada para Paraguay Jacqueline Ovale en el 69 colocaba el 3-1 y Rebeca Fernández en el 72 al definitivo 3-2 y por último Estados Unidos uno de los favoritos derrotó 3-0 a Colombia goles de Lindsay Oran en el 13 Jenna Nish Wonger en el 22 y J.D. Shaw en el minuto 45 más 2 bueno lo interesante para Comebol es que sus cuatro selecciones se han clasificado a cuartos de final pero ahora solamente una clasificada a semifinales así es que si están las cosas Canadá contra Estados Unidos clásico de Norteamérica y Brasil contra México bueno México también es de Norteamérica 6 de marzo el día de mañana se lleva a cabo el Brasil versus México y 6 de marzo también el Canadá versus Estados Unidos entonces mañana ya vamos a conocer a las finalistas de la Copa de Oro de CONCACAF 2024 2024 en el David o de el